Y es jueves, está con nosotros mi querido Luis Guermán. Luis, bienvenido, buenos días. Paco, igualmente bienvenido. Muchas gracias. Y gracias a Marlene, como siempre, por la presentación. Claro. Oye, pero bueno, otra vez, el nombre del juego es organizarse, porque es la única manera que tiene una sociedad para mejorar caminando siempre en la misma dirección. Y no estamos hablando de ideologías de las cuales son respetables las preferencias también, eso es de cada quien. Lo que aquí hablamos es de la capacidad que debemos de tener como vecinos, como compañeros, como ciudadanos, en resolver juntos los problemas que podemos solucionar nosotros y, claro, también los que deben de solucionar las autoridades. Pero nosotros enfoquémonos en lo nuestro, en los primeros. Organizarnos bien para cuidarnos entre todos es, yo diría, la medida que no necesita de autoridades. Cuando yo veo algo o veo a alguien sospechoso en mi calle, en mi edificio, en el conjunto en donde vivo, ¿qué es lo que debo hacer? Lo primero que voy a hacer es comunicarme con mis vecinos, decir, oigan, veo algo que no se ve normal y después, claro, avisar a las autoridades. Y lo mismo lo podemos hacer con todas las preocupaciones ciudadanas, Paco, que tenemos a lo largo y a lo lancho de todo el país. Aparte, no nada más es seguridad, es, oye, quiero que mi calle esté bien pavimentada, que estemos bien con el alumbrado público, que las banquetas estén bien diseñadas, que la basura se recoja, que no tengamos fugas de agua, que no tengamos inundaciones, que los parques, que los jardines estén limpios, que estén bien iluminados. Y entonces, cuando vamos todos en ese mismo, con ese mismo objetivo, es cuando tomamos control, Paco, de los espacios, tanto los públicos como los privados, porque no nada más es donde estamos en la calle. Entonces, hagamos y no dejemos que quien nos quiere hacer daño se apropie de esos espacios. Así es como hacemos siempre, Paco, la corresponsabilidad. Hacer lo que nos toque es un derecho que debemos ejercer. Exigir y protestar, claro que se vale, pero si no hay propuesta, de veras nada más queda en una mera buena acción. Entonces, los cambios que de verdad necesitamos y que tenemos que influir para que nuestra calidad de vida mejore comienzan con una buena organización ciudadana, de nuevo, en la calle, en la colonia, en el conjunto. El nombre del juego, otra vez, Paco, es organizarnos mejor y de esa manera lo difícil lo vamos a poder lograr. Si no lo ponemos en práctica, es entonces cuando nos ponemos todos en riesgo y ahí es donde dejamos de solucionar los problemas. Entonces, por favor, en verdad, uno, hagan la prueba, hagamos la prueba y vamos por una sociedad, Paco, bien organizada. Vamos a cuidarnos unos a los otros, es la única forma. Así es, y es, hablemos no de la sociedad civil organizada, hablemos de la sociedad bien organizada. Claro, mi querido Luis, como siempre, un gusto. Gracias, Paco, y buen día para todos. Buen día.